¿A usted le molesta que lo juzgue la bomba? ¿En serio? No, me parece... Tenía un micrófono. Tenía un micrófono. No, me parece que con lo caro que es el minuto en el aire, me parece un derroche económico tremendo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, es un programa que admite un montón de macetas. A mí me parece que la gente la quiere mucho a Gladys y además es una figura del medio artístico, tranquilamente puede juzgar. No, no siente eso. No, dígame si no siente eso. Esa es mi opinión. Puede ser la opinión diferente de la suya. A mi opinión me parece una persona que es... Nadie se puede enojar por tener dos opiniones diferentes. No, por supuesto, si no puedo opinar, escúchame. No, me parece que tiene como una verborragia que capaz es muy impulsiva y no es consecuente a lo que sucede, sino en base a sus emociones con las personas. La mezclé mucho, ¿no? No entendí, yo soy más básico, soy de Bolívar, interior del país. Me la hiciste difícil. No sé, suelo usar muchas palabras, pero en cierta forma es como que se deja llevar mucho por sus emociones. Más simple. Ah, ok, ok, perfecto.